Hoy vamos a hablar brevemente, pero filosóficamente, de la inminencia de la muerte respecto al paraíso, la felicidad, la buena vida, etc. Hoy vamos a hablar de un par de obras de Poussin. Bienvenidos a esta, digamos, versión abreviada de estas reflexiones sobre pensamiento y creación que estamos haciendo. Vamos a irnos rápido porque solo vamos a revisar dos obras, pero vamos a revisarlas con el pensamiento que hay detrás, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, pero con solo dos obras y estas dos obras son una misma obra hecha dos veces de Poussin. Poussin, hemos hablado de él un poquito cuando hablamos del neoclasicismo y vimos que Poussin era uno de los dos caminos que va a tomar la Academia Francesa. Sin Poussin no hay Academia Francesa y sin Poussin probablemente no hay neoclasicismo. Así que vamos a hablar de él, pero no vamos a hablar de él porque ustedes saben que para eso están las páginas de internet y los videos sobre las biografías de los pintores que son muy buenos, pero aquí no nos sirven porque nosotros vamos a hablar filosóficamente del arte. Porque eso no es nada más historia del arte, esto es filosofía del arte. Antes de seguir, quisiera, quiero agradecerle a toda la gente que comentó el último video, los últimos videos. De verdad, si ustedes no me dicen estas cosas, obviamente no lo puedo saber, ¿no? No puedo saber la respuesta que están teniendo y si tres o cuatro personas lo están disfrutando, para mí eso es suficiente. Y si son ustedes que están comentando, dejando su like, yo se los agradezco mucho. Gracias por los comentarios, gracias por el apoyo. Ya viene video de Goya y de impresionismo. Primero impresionismo seguramente y luego un especial específico de Goya. Antes de eso, vamos a hablar un poco de Poussin. ¿Por qué vamos a hablar un poco de Poussin, un pintor del siglo XVII? Porque tiene un tema que a mí me interesa mucho y a ustedes también. Yo sé que a ustedes también, porque si están aquí, están esperando temas como este. Y son sus pinturas de Etina Arcadia Ego. Etina Arcadia Ego es una... En realidad se llama Los Pastores de la Arcadia. La Arcadia es este lugar mítico que se suponía un lugar en Grecia, pero que al final se toma como este lugar para algunos paradisiaco, ¿no? Virgilio va a encargarse de decir que en la Arcadia se vive pastore... ¿Cómo se dice? Pastorilmente, pero además como la vida, la buena vida, la vida del campo, la vida de estar en contacto con la naturaleza. Arcadia era un lugar en el que habitaba Pan. Ya saben que es una especie de dios de la naturaleza y es un fauna. Bueno, es una especie como de dios vulgar y vamos a ver. Mucha gente va a decir, ¿cómo puede ser un dios vulgar y tal? Es un dios vulgar en tanto que vive, en tanto los placeres, la música, todas estas cosas. Y él vive ahí. Ahora se dice, según las interpretaciones que se hagan de la Arcadia, que la Arcadia es un lugar paradisiaco o es un lugar donde se vive bien. O al menos ahí se encuentra la felicidad. Para otros es un lugar pedestre, un lugar lleno de ignorancia, donde la gente vive bien porque es ignorante. En cualquier caso, vive bien y es feliz. ¿Qué importa? Hay una cuestión muy filosófica en decir, ¿la ignorancia te hace feliz? Es decir, ¿no saber las cosas del mundo te hacen feliz? ¿Por qué cuando empiezas a estudiar cosas de filosofía te empiezas a sentir mal? Mi respuesta para esas cosas es, ¿la ignorancia te da felicidad? Pues puede ser. No saber que las cosas están mal es una especie de estadio. Y si no sabes, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero por otro lado, si estudiar filosofía te hace infeliz, también lo está haciendo mal. Porque esa no es la intención de la filosofía desde antiguo. Entonces, Arcadia pues, para irnos muy rápido, cosas que ustedes pueden googlear, ustedes saben que nos las vamos a saltar porque yo hablo mucho, entonces me pongo a explicar algo que pueden buscar y entonces terminamos hablando cosas y perdemos mucho tiempo y ustedes ahí están una hora enfrente viendo mi carota. Arcadia, véanlo entonces como un lugar paradisiaco. Ya sea porque es un lugar donde se vive conforme a la naturaleza, donde se encuentra la felicidad o donde uno es feliz porque es ignorante, ¿vale? Según las interpretaciones que nos gusten. Y en ese sentido, tenemos la impresión de que sí habitamos en la Arcadia, habitamos de manera feliz. Poussin, que era un... ¿Ustedes? Ahora, ¿por qué vas a hacer tu primer video solo breve de Poussin? Porque Poussin es un pintor erudito. Poussin es alguien que está... que ya lo veremos probablemente alguna vez, pero él se leía sus textos de Ovidio para poder pintar la escena que Ovidio contó. No se está imaginando cosas, no se dejaba llevar por lo que decían. Era un pintor letrado. Y es un pintor que todos ustedes deben de ver, deben de admirar, deben de revisar porque es un pintor pesado. Poussin pinta dos versiones de esta... de los pastores de la Arcadia, Etina Arcadia Ego, y el primero es el que ya está en pantalla. Es una pintura un poco oscura, con mucha sensación de barroco todavía. Todo está lleno, todos los espacios están llenos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Estos pastores o van a la Arcadia o están en la Arcadia. Las pinturas de Poussin son muy interpretativas. Entonces, ustedes pueden ver en la pintura que es una composición hermosa, digamos un poco... se nota que son las primeras... las primeras intenciones de mostrar algo así de filosófico de Poussin. Y en esta primera versión pueden ver a los pastores encontrando una tumba. ¿Ok? Y ahí es donde se pone buena la cosa. Porque si todos somos felices y estamos muy a gusto, ya llegamos a la Arcadia y estamos muy, muy, muy felices y vivimos con fernatalesa y comemos las frutas del arbolito, creemos que estamos en una especie de plenitud y probablemente lo estemos. Pero, ¿qué pasa cuando vas caminando y te encuentras una tumba y lo que ves en la tumba es una inscripción que dice Etina Arcadia Ego. Y ustedes van a decirme, ¿qué es eso? David, ¿qué es eso? Etina Arcadia Ego se traduce también en la Arcadia Yo. Esa es la traducción literal. Ahora, ¿cómo podemos interpretar eso? Porque el latín es así, pues, asume cosas. El latín asume cosas. Pensemos que es una lengua muy práctica y va a decirnos lo que se necesita decir. Se puede entender que Etina Arcadia Ego está sobreentendiendo un sum. También en la Arcadia estoy yo. También en la Arcadia yo estoy, ¿no? Y otra interpretación sería que quien sea que esté en la tumba está diciendo Etina Arcadia Ego, que es también yo estuve en la Arcadia. También yo estoy en la Arcadia. Es decir, esta interpretación que se puede hacer es también en la mayor felicidad que en la que te puedes encontrar está la idea de la muerte. Y no solo la idea de la muerte, sino la muerte en sí. Entonces, ya sea la muerte diciendo también en la Arcadia estoy yo o diciendo el muerto también en la Arcadia nos morimos porque aquí estoy yo, es la interpretación. Hay una especie de confusión de la composición. Las figuras que están ahí es una mujer que es una especie de musa, los dos pastores que están encontrados en la tumba y la figura de un anciano musculoso abajo, bien marcado, bien marcado, muy clasicista, ¿no? Que está tirando agua en la tierra con un cántaro. Es el dios del río. Digamos que es un río, es un río personificado, un dios del río. No, vamos a pintar el río, dijo Puzán. Vamos a poner a un vato tirando agua y eso va a ser el río. Sí ven esa onda, güey. Pero quiero que vean estas líneas, las líneas diagonales que hace Puzán, este árbol, la tumba está un poco ladeada. Ellos están moviéndose en diagonal hacia la tumba, así que se forma como una especie de X en la figura. Y es genial porque, por lo que vamos a ver ahorita, pero sobre todo porque es un caos. Están viviendo en un lugar feliz y se topan con la idea de que, güey, sí, estamos felices, sí, estamos en el paraíso, pero dead. Pero tarde o temprano, dead. O ahorita, dead. ¿Qué tal si me resbalo con el agua que está tirando este señor? Súper dead. Súper dead. Y entonces, ese caos que se está viendo con las nubes súper barrocas rayadas atrás y mucha oscuridad, cafés muy intensos, está planteando la idea de la sensación de dos hombres que creyendo vivir una vida plena y feliz, se dan cuenta de que se van a morir. ¿No? Entonces, vean esto, porque Puzán va a ser un pintor muy filosófico, un pintor que te va a querer explicar cosas, un pintor que va a querer que pienses viendo sus pinturas. Como vimos en Vanitas, que era más o menos la misma idea, pero esto no es con la superficialidad de los objetos que están en el Vanitas, como vimos en este episodio acerca de Vanitas que hicimos, creo que fue el segundo episodio. Y van a darse cuenta aquí que ya no son las cosas que tienes, ya no es que tengas un jarrón bellísimo o los símbolos de las velas o el reloj o las burbujas, lo que va a estarnos enseñando Puzán es, no importa si es por una vida superficial o por una vida natural que seas feliz, esa felicidad se va a ver interrumpida o por cuestiones de la vida o por la muerte. ¿Sí ven? Entonces es genial porque la combinación del caos de la composición casi todo amontonado, no hay ningún espacio libre, le valió chorizo, vamos a bienarlo todo, vamos a poner una pinche nube ahí, una blanquita, una nublada, es un caos, es una pintura que podría quedar en una película de Zack Snyder, va a faltar una cruz ahí al fondo, pone una cruz ahí al fondo, Zack Snyder, Zack Snyder, ponle a Batman, Zack Snyder. Esta pintura es la primera versión y unos 10 años después el buen Puzán, después de haber estado mucho tiempo en Italia, ya saben, la gente cambia de lugar y cambia de costumbres y cambia de pensamientos, entonces lo que pasó con Puzán fue que fue a Italia y vio lo que se había hecho en Italia, my guy. y entonces, a diferencia de lo que ustedes pueden ver en la pintura anterior, esta pintura tiene otros colores, tiene otra composición, es más abierta, ¿por qué? porque ustedes conocen a una tortuga ninja llamada Rafael y él conoció al verdadero Rafael Dut, no en persona pues, pero vio sus pinturas y dijo, my goodness, ¿qué estoy viendo ahí? ¿qué clase de colores está pasando aquí? ¿me estoy dejando llevar? ¿vale o chorizo? y entonces empezó a generar una especie de naturalismo clasicista que va a devolver la idea de lo clásico a el mundo moderno, por eso es que para la academia Puzán es muy importante la academia francesa porque él es el papá de los neoclásicos, o sea, no hay David sin, no David yo, sino Jacques-Louis David sin el sin el clasicismo de Puzán ya después vamos a ver que Rubens va a ser la otra parte que también lo trabajaremos en algún punto pero Rubens va a ser la otra la contraparte la que crea el romanticismo y el realismo entonces va a haber estas estas dos vertientes que no eran como nosotros gente no se peleaban tanto entre sí la gente igual que ahora las hacía pelearse pero en general los románticos neoclásicos y realistas se llevaban bien la segunda pintura que es exactamente el mismo nombre creo que vayan haciendo la comparación gente my goodness por favor comparen esto es exactamente la misma pintura gente pastores yendo a la Arcadia y entonces ahora la figura de la morra se vuelve más importante antes nada más estaba viéndolos ahí como detrás y ahora lo que lo que decide es como ay mijos se dieron cuenta pero miren que se están dando cuenta la imagen es la misma tienen a un señor ahí tienen ahora la versión de este hombre con la guirnalda es joven los pastores están ahí muy muy atentos miren los colores de la ropa los colores de la ropa ya son totalmente renacentistas otra vez son totalmente clasicistas es Rafael otra vez todo está dulce en los colores como como esos colores como con luz en ciertos costados oscuridad en otra pero siempre recibiendo unos colores así casi casi pasteles no sé qué así casi muy coloridos pues medio asquerosones pues medio rafalescos medio medio que flojera me das ¿sabes? no estoy diciendo que no me gusta Rafael Rafael es bien pero estábamos empujando por otro lado con el con el barroco ¿no? luego por eso aparece el rococó así vamos a ver esos colores yo puedo usar estos yo puedo arruinar la historia del arte con estos colores ¿vale? entonces vean los espacios ya es una ya es una toma de frente ¿no? ya es una imagen de frente los elementos están acomodados cada una en su lugar excepto por esta morra que les digo que ahora le está poniendo la mano en la espalda como uy yo he visto esto y la morra diciendo como meh yo ya sabía aquí podemos ver en la parte de atrás del árbol si hay una cruz pero ya no es ya no es tan Snyder este no sé si fue un símbolo ahí que quiso dejar ahora hay otra cosa gente hay otra cosa y yo a mí no me gusta pero está bonito pero no me gusta güey hay mucha gente que interpreta las pinturas incluso güey cuando cuando empecé a estudiar filosofía había gente que hacía interpretación alquímica de las pinturas ahora todos ellos están ahí siendo hippies en algún lado se los olvidó como leer toman ácido y esas madres gente es que el pez este güey está bien que estudien los simbólicos y les gusta la filosofía pero ya estamos en un punto que la filosofía debe ser para cosas más importantes que las clavículas de Salomón en fin sorry por los neoplatónicos y ese pedo estos güeyes que están aquí son como los neoplatónicos güey es decir están como descubriendo cosas y llegan a un punto de realidad donde se encuentran esta tumba otra vez es la misma tumba de la otra pintura y llegan y tienen un mensaje y la tumba les está diciendo ay tú ya pónganse a hacer algo que se van a morir no busquen la felicidad gratuita güey no sé si me estoy adelantando en la conclusión pero dude no busquen la felicidad gratuita güey no lo que sea más fácil de entender necesariamente es la realidad no lo que sea más fácil de entender necesariamente les va a dar la llave para vivir plenamente gente ese es el pedo güey ese es el pedo pero vamos a seguir aquí ahorita vuelvo para allá gente si les gusta mi debraye de verdad disfrútenlo no porque nomás me sale cuando estoy aquí ya es para ustedes pero en general si si porque yo sé que hay gente que quiere tratar el arte de la manera más seria posible y está muy bien yo los escucho y me caen bien y veo conferencias sobre historia del arte pero pues a la gente que que tiene menos paciencia no le gusta un señorcito hablando así diciendo que posanera tal cosa no güey no en fin estas interpretaciones medios extrañas buscan por un lado o buscar símbolos alquímicos dentro de la pintura que está muy bien y otros como en este caso que intenta buscarle una descripción geométrica si ustedes ven y hacen un círculo perfecto encirculan o ponen dentro de ese círculo perfectamente a todas las figuras y la razón es porque la cabeza de los elementos que están a las orillas va a formar un círculo es digamos si busca encerrar a esas cuatro figuras fuera de un mundo que él pinta en el paisaje de atrás que como pueden darse cuenta ese paisaje ya es más amplio hay lugares vacíos por ahí como vimos en el neocladecismo se acuerdan que les comentaba por fin después del barroco ya hay espacios libres acá pues hay un cielo por ahí despejado nos concentramos en ese círculo del centro pero eso ya a quererle formar un pentágono un octágono y decir que es la forma está muy bien todo eso de los mazones y los rosacruz y de esos conocimientos digamos de sectas o de de instituciones de conocimientos que buscan los tipos de conocimientos yo las acepto están muy bien a mí no me no me interesan tanto pero cumple una labor y muchos filósofos y muchos pintores formaban parte de de estas cosas pero cuando se trata del arte yo intento que ustedes vean cosas más o menos visibles cosas que que están ahí cosas que el símbolo del mito nos da el mito nos está diciendo más que todas las figuras que nosotros le queramos interpretar a Puzan ok si están ahí puede ser no nos interesa en este video en esta serie de videos porque nosotros queremos saber por qué se pensaba de cierta manera y cómo se interpretaba en la pintura y eso es algo que está haciendo Puzan aquí vean ustedes que están batallando para interpretar la línea una sola línea que está ahí y la razón es por esta cosa puede ser interpretable de la ignorancia y entonces cuando este güey por fin lo descifra y pueden ustedes ver como exactamente la sombra de la cabeza güey del vato que está leyendo está cubriendo la frase es decir hay una especie de simbolismo en el que la sombra tapa la comprensión de esa persona de que la muerte está presente güey es hermoso güey es hermoso porque él mismo está tapando las letras que le están dando la única verdad inamovible de la vida güey se las está cubriendo con la superficialidad de la vida que está llevando en el Arcadia güey es genial güey Puzan no es un pendejo güey si algo es Puzan puede ser cualquier cosa pero no un pendejo güey y el vato está tratando de leer pero al mismo tiempo él está cubriendo con su sombra la verdad güey nuestra vida superficial asquerosa donde nosotros decidimos casi por un constructo social inventado para nosotros ¿qué es la felicidad? no este güey nosotros mismos la tapamos con eso güey no la encontramos y no buscamos el conocimiento porque acuérdense que filosóficamente ir encontrando la muerte en como único fin como como único única verdad inamovible única certeza es que nos va a llevar a una especie de sabiduría lo dijeron los antiguos lo dijeron en el renacimiento lo dicen en el barroco Heidegger lo dice el siglo pasado siempre la intención de conocer la muerte va a llevarnos a una sabiduría güey si ven siempre el hecho de que sepamos que la muerte es inamovible que la muerte es una certeza y que la muerte va a estar ahí y que mientras no la cubramos con este güey con nuestra propia sombra para no poder leerla güey vamos a vivir de una mejor manera güey y no tiene que ser en la arcadia y no tiene que ser en donde haga falta güey donde sea que estés siempre y cuando tengas conocimientos de las verdaderas certezas del conocimiento y de las cosas que importan puedes llegar a una especie de sabiduría y la sabiduría es la única manera de llegar a la felicidad there you go eso güey eso es toda una pinche resumen filosófico existencialista si quieren mitológico clasicista antiguo renacentista barroco rococo no porque no había pensamiento en una pintura si ven ese pedo si ven el pobre pues san quien es ese güey ahí está si ven entonces en esta pintura entonces es una manifestación hermosísima de esta situación del hombre y vean la diferencia entre este cuadro y el anterior este cuadro y el anterior existe una diferencia en los personajes los dos están leyendo aquí ya se dieron cuenta aquí ya se dieron cuenta ya lo leyeron y es como güey ves esto güey tanto pa' nada güey o sea no hay diferencia aquí nos vamos a morir güey porque pues acuérdense que la única diferencia entre un dios y un hombre es la inmortalidad es decir el dios no muere y el hombre sí y en ese sentido el dios es dios en tanto que inmortal y no hay más y la única forma de aspiración a lo divino del hombre es la inmortalidad excepto que en el sentido la inmortalidad va a ir con una carga respecto a la permanencia de lo físico del hombre porque el dios nunca se separa de su forma física y su forma espiritual el hombre sí esa es la muerte según los antiguos al grado que si te vuelves eterno como hombre terminas convirtiéndote en una pasita en una pasita en una cigarra vean como pues en este círculo central donde el centro es la cabeza del hombre tapando la frase et in arcadia ego está toda la explicación la 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 incertidumbre de los hombres ustedes pueden ver como la incredulidad del del rojo güey ves esto y nosotros güey que todo así queriendo taparlo güey queriendo no entenderlo güey la imagen de esa sombra tapando las letras es 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 crucial para mí entonces estas pinturas que ustedes ya ya vieron son de Nicolás Pozón entonces piensen ustedes un poco en estas pinturas y véanlas y siéntanlas como les digo no solo las vean siéntanlas están viendo toda una composición filosófica dentro de una pintura y se puede ver ustedes necesitan los rayos X del dibujo para saber al final lo importante es el resultado que está ahí que a veces alguien más le metió mano y tapó una calavera en algún lado tal eso es diferente y si importa pero por ahora vean estas dos pinturas que son canon de la belleza la belleza que fue presentada por los antiguos por los griegos de que era la belleza que era el arte como tenía que ser lo que hizo Pozón fue decir bueno si ese es el canon hay que seguirlo y lo siguió y no solo eso buscó los elementos los mitos perfectos para contar historias que convenían a su presente y que en cierto sentido Etina Arcadia Ego nos conviene a nosotros nos queda nos toca porque como he criticado en toda esta serie de videos vivimos en una época rococó en una época pastel en una época en la que no nos importa el contenido no nos importa entender el mundo a partir de las cosas nos importa que nos entiendan a nosotros como si nosotros fuéramos a perdurar lo mismo que la cultura y no es así Etina Arcadia Ego es el mensaje de que tú no vas a durar más que la cultura de que tú no vas a durar más que tu tiempo de que tú no eres una persona que va a estar siempre la eternidad está guardada para los dioses y en este caso la eternidad está guardada para la gente como Pozón que dejó un legado para que todos nosotros viéramos y volviéramos otra vez al barroco luego al renacimiento con su clasicismo y por último a los clásicos para saber qué ha estado ahí todo este tiempo recuerden que siempre les digo que los clásicos eran puros en el sentido de que no andaban pensando tantas cosas no tenían tantos estorbos para ver el mundo como nosotros por eso el arte clásico el arte de griegos y romanos se entiende como un arte en su estado puro porque busca las dimensiones perfectas a partir del naturalismo Pozón entiende que lo que está bajo el sol debe pintarse así como entendió después Courbet aunque Courbet quiso ser más trágico si ven entonces lo que él hace es representar lo que está en el mundo pero no sólo lo que se puede ver en la realidad sino lo que se puede percibir del mundo mismo entonces es así pues que Etina Arcadia Ego es un mensaje para nosotros incluso después de muchos siglos de que no importa que entendamos como plenitud no importa si creemos que estamos en el lugar en el que somos felices no importa que estemos por el contrario mal hay que recordar que también en la Arcadia la gente se moría ahí también existía la muerte si existe la muerte en el lugar más natural más pastoril o más ignorante o más feliz o en el paraíso mismo como pensaban los románticos y toda la literatura que tomó Arcadia como algo bello entonces en ustedes en la situación en la que estén también está la muerte y por eso o nos toca vivir para ponernos a hacer algo o esperarla ahí viviendo en la ignorancia bebiendo y haciendo cosas inútiles o muy útiles o útiles para otros pero no para nosotros supongo que el mensaje aquí es también donde sea que están ustedes existe la muerte ah sorry dead así que quédense con eso supongo si disfrutan las pinturas díganme si les gustó este análisis chiquitito rápido está entendido este este espacio como una especie de expreso en el que puedan solo tomarse ese café rápidamente y verlo a diferencia de los episodios largos que hemos estado haciendo así que si les gusta si quieren algo más a profundidad si necesitan otro tipo de análisis también díganme y lo intentamos y nada pues sí acuérdense ahí tienen la muerte con ustedes y es lo que hay salud si está poquito ¿no? chau chau Gracias por ver el video.